No me distraigas, que me tengo que ir a trabajar y lo sabes. Podrías quedarte un rato más conmigo, pero un día que llegue más tarde no va a pasarse nada. Bueno, supongo que mi imperio tendrá que esperar. Tienes razón en una cosa que dices. ¿De qué sirve ser tan poderoso si no puedes disfrutar de la vida? Está desagirando, hombre. Yo por supuesto que la disfruto, solo que la disfruto a mi manera. No me engañes. Tu mirada te delata. Estás triste, pero no te nada más verte. Bueno, el tiempo pesa, Sofía. Las discusiones también. No tengo tiempo ni para relajarme. Tengo muchas amenazas alrededor mío. ¿De quién? ¿De la policía o de los tuyos? Pues de los dos. Hace poco me traicionó mi mano derecha. Me imagino que te refieres a Tano. Así es. Diez años tenía ese mal parido trabajando conmigo. ¿Puedes creer que me traicionó por un beneficio penitenciario para su hermano? No, pues que ¿dónde está el honor? ¿Eh? A mí nunca me gustó. Parecía oscuro. Pero bueno, yo en aquellos tiempos tampoco estaba al 100% de mis facultades. No sabía ni lo que pensaba ni lo que decía. Bueno, en aquel momento nosotros nos vivimos cosas terribles. Creo que ninguno de los dos supo manejar la muerte de Valentina. Fue el principio del fin. Pero vamos a hacer como vivimos ayer. Dejemos todas esas palabras en el pasado, ¿sí? Yo estoy dispuesta a superar el dolor y a mirar hacia adelante juntos de nuevo. Deberíamos darnos una oportunidad. Mira, lo que pasó anoche fue mágico. Fue como un regalo del cielo, pero no nos engañemos, Sofía. Nosotros no vamos a volver ese amor de jóvenes. Tuvimos dos hijos maravillosos y los perdimos. Ya no nos queda nada más. Podríamos tenernos el uno al otro. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que se reabran las heridas? Nuestra relación se envenenó. Volver a estar juntos lo único que va a traer son los recuerdos que vivimos tras la muerte de Valentina. ¿Sabes lo que creo? Que precisamente por lo mucho que nos amamos y hemos sufrido, no creo que vaya a encontrar a nadie que pueda entenderme tanto como tú. Me han hecho falta ocho años de ausencia, de viajar por todo el mundo, de conocer a gente nueva para darme cuenta de que tú eres el hombre de mi vida. Es por eso que he vuelto a Madrid, Alejandro. Porque quiero estar contigo. Mira, Sofía. Tú fuiste la mujer de mi vida, no lo dudes nunca. Pero ya nosotros no podemos volver, lo nuestro ya acabó. Yo estoy dedicado exclusivamente a mis negocios. Yo no tengo espacio para el amor. No me puedo permitir una debilidad. Eso no es verdad. Está Nerea, la abogada. ¿Qué pasa con ella? Que representa tu mayor debilidad. Ya te he dicho lo que pienso, no me parece sano que siga contigo. Hablamos de esto después y yo me tengo que ir. Ok. Lo que ha pasado esta noche entre nosotros puede ser un nuevo principio. No tienes por qué estar tan solo. No tengo mucho que pensar. Hablemos de esto después, ¿sí? No hay nada como el olor de un café colombiano recién hecho, ¿cierto? Huele tu tierra. ¿Y a la tuya también fue? Colombia siempre será mi casa. Allí pasé los años más felices de mi vida. ¿No los echas de menos? ¿Cómo que si los echo de menos, hombre, cada día? Por eso es que mando a traer el café de allá y el roncito y otras cosas. Estaba hablando de nosotros. Sí, lo sé, Sofía. Mira, con respecto a la propuesta esa que me hiciste, pues a mí eso me ha agarrado desprevenido. Yo no te tengo una respuesta en este momento. Bueno, pero podemos hablarlo. ¿De verdad nunca te has planteado volver conmigo? Yo lo que pasa es que no quiero pasar por una ruptura como esa de nuevo. Perdón por la interrupción. Traigo un contrato que falta por firmar. No se preocupe, señorita Nerya. El trabajo siempre es primero. No se preocupe, señorita Nerya. Pero aquí todos los días. Ya te lo dije, Sofía. Es lo más cerca que voy a estar de ver mi sueño hecho realidad. De que mi Valentina trabaje conmigo. ¿Crees que a ella le gustaría esto? Ella quería ser abogada, ¿no te acuerdas? Y para mí ver a Nerya es ver a mi Valentina. Reconozco que el parecido es asombroso. Pero Nerya no es Valentina. No me parece bien esto que estás haciendo. De ilusiones también se vive, ¿cierto? Nuestra hija podría haber sido muchas cosas que ya no serán. Creo que te estás dejando llevar por la nostalgia de un futuro que ya no existe. Ese no es problema mío. ¿O es que acaso yo le estoy haciendo daño a alguien? ¿Seguro? ¿Ni siquiera a ti mismo? Porque es que yo veo a esta chica y para mí es como un castigo. Me causa mucho dolor. ¿Qué tiene de malo que yo quiera recordar a mi Valentina? Si de verdad quieres honrar la memoria de nuestra hija, no sé, encarga un retrato o monta una organización benéfica que lleve su nombre. Pero no esto que te has buscado. Creo que deberías despedirla. ¿Despedirla? Pero mi madre, hombre. ¿Cómo voy a despedirla después de todo el tiempo y el dinero que he gastado para que esté al lado mío? No. Créeme. Ganarás mucho más si lo haces. ¿Quería verme? Sí pase, señorita Nerea. Quiero hablar con usted. ¿Podemos dejarlo para mañana? Estaba a punto de irme. Ha sido un día muy largo. No, no podemos. Le ofrezco una copa. No me gusta beber en el trabajo. No, pues ni conmigo, ¿no? Mire, yo le quiero decir algo. Aunque usted no lo crea, me hubiera gustado que nuestra relación fuera diferente. Que nos hubiéramos llevado bien. Tiene usted una manera muy peculiar de hacer amigos, señor Somoza. Eso precisamente es que quería hablarle. Siéntese, por favor. Yo sé que he llegado hasta el límite por tenerla al lado mío. Y la he pagado bien caro. ¿A dónde quiere ir a parar? Creí que le había dejado bien claros mis límites. Y yo le he dejado muy claro a usted también que mis intenciones no son sexuales. Pero supongo que para que usted me crea, voy a tener que contarle el por qué estoy empeñado a que esté a mi lado. ¿Me lo va a decir? Mira esta foto. Yo nunca he llevado el pelo así, pero... Pero podría ser usted hace diez años, ¿cierto? Esa que usted ve ahí es mi hija Valentina. Justo antes de morir. Usted me recuerda muchísimo a ella. Cuando la vi por primera vez me pareció una aparición. Creí que era un ángel. ¿Qué? ¿Qué? Me está diciendo que todo lo que me ha hecho sufrir, a mí y a mi familia, todo lo que me ha presionado, ha sido porque me parecía su hija. Quería tenerla cerca porque usted me recuerda a mi Valentina. Déjeme decirle que yo tenía una familia feliz, ¿sabe? Y haría cualquier cosa por recobrar un poco de felicidad esa que tenía. Aunque sea un recuerdo. Si pretende darme pena, se equivoca. Me da asco. Está usted enfermo. Mire, señorita Nerea, yo entiendo que usted puede estar molesto. Pero le voy a aconsejar que cuide sus palabras. ¿Por qué hace todo esto ahora? ¿Por qué me lo cuenta? ¿Es por su exmujer? Sí. Sofía me insistió en que esta relación no tenía sentido. Por eso es que creo que nuestro contrato ha llegado a su fin. ¿Y eso qué significa? ¿Qué va a pasar con la deuda de mi padre? No se preocupe por eso. Esa deuda ya está pagada. Eso es para usted. Su finiquito. Mañana puede ir a hablar con recursos humanos y de ahí se puede ir a trabajar donde usted quiera. Es usted una mujer libre. Si. 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 Si.